Este día la Defensoría del Consumidor desea hacer público los resultados institucionales de la gestión de estos tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele, en el cual hemos tenido la dicha de estar al frente de esta institución y que sin duda alguna pues representan importantes resultados, teniendo en cuenta un contexto bastante complejo. Como ustedes recordarán, venimos de un periodo de confinamiento, de reapertura económica, de todo el manejo que se ha dado al tema de la pandemia que ha tenido efectos directos en la economía familiar y quede así recientemente con esta situación de altos precios que se presentan a nivel internacional que también ha afectado al mundo y particularmente pues a la labor de la Defensoría del Consumidor. Siguiente, por favor. Creo que tengo problemas acá. Bueno, en primer lugar mostrarles de que uno de los principales resultados que la Defensoría del Consumidor hoy en día puede dar a conocer justamente la efectividad de nuestros servicios. Nuestra institución al ver los datos históricos puede reportar que hemos recuperado 57.2 millones de dólares. Esto representa un 54% de todo el monto recuperado en la historia de la Defensoría del Consumidor en estos 17 años de funcionamiento. Estos 57.2 millones de dólares es el resultado en la siguiente lámina, por favor, de la atención de casos colectivos y casos individuales que han beneficiado a 374.402 beneficiarios o consumidores que hoy en día pueden reafirmar que esta institución está dando resultados con montos que han sido recuperados en diferentes sectores y como pueden ver, estos 374.000 beneficiados de la accionar de la Defensoría representan un 73.8% de la historia de estos 17 años de nuestra institución, superando con creces los montos de beneficiarios en años anteriores, en gobiernos anteriores en los cuales los montos o los beneficiarios pues anduvieron alrededor de los 50.000 beneficiarios y hoy los hemos superado con creces.